En este momento nuestro invitado, fíjense, se trata de un artista franco macorizano el cual ya he conocido de todo, sobre todo en esta época navideña todo el mundo que hace su actividad de navidad, sobre todo empresas y conglomerados humanos los invitan para que amenice parte del encuentro o totalmente el encuentro se trata de Julián Pichardo, Julián Pichardo toca un instrumento que no es autóctono dominicano no es típico dominicano, pero sí es autóctono, es típico de Latinoamérica, sobre todo suramericano se trata de la quena, Julián Pichardo está con nosotros Buenos días Julián Buenos días Amado, buenos días a todos los televidentes de mañana un programa número uno A, yo me lo tiro todos los días para mí es un honor de estar con gente profesional y gente de buen corazón como ustedes que siempre están al servicio del pueblo dando las mejores informaciones, todos los datos, detalles conscientes a la vida cotidiana tú estás promocionando un concierto navideño en el Club Esperanza háblanos de eso Julián tenemos un concierto, por la gracia de Dios, que me dio una oportunidad más de vida porque caí en una situación difícil de COVID y poco caigo en depresión para ella persona maravillosa de un buen corazón, a la cual yo le agradezco bastante que se solidarizaron con mi causa y aquí estamos a servirle, seguir dándole alegría a mi pueblo llevarle un gran concierto de Navidad con la finalidad de juntarnos varios amigos para ver si podemos seguir fomentando y proyectando lo que es el arte el arte de San Francisco y la música entonces estamos haciendo un tema o sea, más bien un concierto navideño un encuentro entre amigos navideño para llevarle alegría a San Francisco es para hacer el Club Esperanza el día 15 que hay el próximo miércoles a partir de las 7.30 en el Club Esperanza estarán presentando un concierto a San Francisco de Macorís el 15, miércoles 15 en el club miércoles 15, entonces vienen muchos artistas invitados que se han solidarizado con mi causa entonces ahí hay muchos artistas que me dijeron ya cuenta conmigo 100% en el caso de Jameli Joes Coto el Trio de los Amigos Elvin, Alejandro, el joven que estaba por aquí Willy La Chaina Velázquez si se me queda alguna Flor Marte, una joven talentosa de San Francisco y hay muchas sorpresas ese es un regalo de Navidad para mi pueblo también sabiendo que también es una actividad para fines de recaudar un dinero que tengo una situación por ahí que ya el pueblo lo sabe porque yo fui tendencia también fue viral en mi situación de salud y gracias a Dios que estamos aquí que me dio otra oportunidad más de vida entonces yo no hago lo incílito las cosas negativas yo lo que hago lo que hago es llevar alegría y arte a mi pueblo ese es mi trabajo y gracias a Dios que hay gente bondadosa como decía valida la redundancia ahorita de que si se aportaron han sido solidarios con mi causa entonces Julián va a ser una no a partir de las 7.30 el próximo miércoles 15 es un concierto ¿verdad? sí donde estarán ahí acabas de decir Joel Escoto sí, Trio de los Amigos Trio de los Amigos yo es Jamel y Martínez ¿cómo lo van a hacer? ¿cómo va a ser esto? porque como son tantos artistas ¿qué participación tendrán? sí, déjame decirte yo también voy a tocar con mi grupo se llama Quena Tropical donde hay una chilena maravillosa se llama Ximena y el director Elvin Jorge y Jordi y León algo así van a acompañarnos mira eso es fácil yo voy a hacer un guión y cada persona cada grupo se va a destruir en 3 o 4 canciones los cantantes ya solitos yo les voy a dar dos participaciones de dos temas y tal cuadrado planificado hacerlo con alguna estrategia para no pasarnos de horas porque no es bueno y tú sabes que hay mucha gente que vive un poco a alguna distancia de aquí y se le complica la cosa entonces estamos buscando a ver si hacemos un concierto de una hora 40 minutos que es lo que tengo yo programado tenemos programado correcto entonces ¿cuál es el costo de entrada? ¿cómo la gente va a ver mesas ahí? ¿cómo es eso? va a ser un concierto sencillo normal con silla cada cual lleva a su pareja si quiere compartir y disfrutar esa bella noche navideña porque es algo bonito que hay que mantener la tradición y es un público maravilloso en la cual déjame darte un dato que gracias a una señora que yo aprecio mucho que se llama Carmen Tavera Josefina y la familia Tavera y Nelly Ten me han estado ayudando motivando mucho a José Manuel Ten también que siempre a servicio mío siempre está adelante José Manuel Ten en cual agradezco su apoyo incondicional para la causa mía y todos los eventos que yo hago siempre están a la vanguardia a las emisoras Ibi Radio Radio Merengue Taína en fin Telenor como siempre me da la manita la patadita de la suerte y la manita también siempre apoyando a los franco-macorizanos el arte y la cultura de San Francisco Correcto Julián tú eres una persona conocida acá en San Francisco de Macorís tocas un instrumento muy interesante lo haces de manera fenomenal te he visto y esperamos que la gente pueda valorar ese esfuerzo que haces y que tienes muchos años es haciendo arte porque es un arte poder tocar la quena y la forma en que lo realizas de manera excelente Gracias, gracias motivar a los a los franco-macorizanos que nos están mirando en este momento que el miércoles 15 pues se den cita por allá aparte de que van a colaborar con la causa van a ver una cantidad de artistas hablaste de Willy Joel Escolto o sea varios varios y también estarás tú por allá tocando con tu grupo este instrumento y la manera en que lo hacen de verdad que se va a poder disfrutar de buena música de buenos artistas y por supuesto yo me supongo que habrá una demostración aquí amado una noche mágica va a ser Carolina tendremos una anticipación acá de no sé sí, claro que sí pero para mí no es tocarle a ustedes quiero preguntarle a Julián dígame señor Fran usted y todos los artistas van a llevarle su arte su música su talento al pueblo es eso eso es solidaridad con mi causa ya pero lo que quiero es más que verte como solidaridad es que tú tienes un arte que entregas porque creo que lo que debemos de resaltar tuyo no la enfermedad pasó ya eso pasó exactamente olvídate de eso de un consejo te he visto llorar casi aquí y tú no tienes por qué llorar más bien agradecer agradece y entrega tu arte claro que tú tienes valor vamos a ver como tú nos tocas claro que esa es la idea mira esa debe ser no vender la enfermedad esa es la actitud debe vender tu arte y tu cultura que es lo que tú debes vender olvídate de lo demás lo estoy haciendo gracias a Dios vamos por el consejo nada vamos a hacerle algo bonito de navidad ¿verdad que sí? adelante vamos a disfrutar señores de la quena de Julián Pichardo a capela vamos a ver y ahí chau 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 ¡Gracias! 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 La persona que yo me la puse en mi camino para hacer producciones discográficas, reglas musicales y un sin número de cosas. También a Willy Lilleros, que le agradezco bastante. También a su grida esposa, a toda la familia de Maestro Lilleros. Y a todos aquellos que han aportado un granito de arena en mi vida. Bueno, principalmente a Dios que me ha atado los tonos. Mira, yo me imagino que tú de muchachito tocabas pito. Ah, como bien a ver. Sí, porque para desarrollar las amígdalas, para poder soplar esos instrumentos. Entonces, mi mamá, cuando estaba en la barriga, pisteaba. Ah, de ahí, cerencia de ayer. Ah, tú eres. Espectacular, Julián, Julián. Librar a la luna. Bueno, sí, sí. Y no, el feto escucha todas esas emociones. Sí, sí, sí. Julián, ¿cuál otra tú tienes para entregar? Yo tengo otra, pero vamos a ir a recordarle al concierto a la gente. Claro. A mi gente, ¿verdad? Que están esperando como cosas locas. Mira, les dije ahorita que ya la boleta está agotada. Yo mandé a hacer 300 boletas. Y si han venido, gracias a Dios, las 300 boletas. Qué bueno. O sea, ¿no hay espacio para más gente? Sí, para ti, para todo lo que vayan. Pero lo que pasa es que todo el que ha comprado quizá no puede ir. Lo han comprado por colaborar, por apoyarme y todo esto. ¿Puede ir allá al Club Esperanza y pagar la entrada ahí? Sí, señor. Ahí se pagan las boletas. De hecho, ya usted me sorprendió, como me dijo los otros días, ya me dijo, Julián, buscame un espacio, que yo voy para allá. Sí, quiero llevar a un amigo que le gusta mucho el trío, los amigos. Muy buen grupo. Quiero llevarlo, voy para allá. Muy buen grupo ese, espectacular. Y le agradezco mucho a todos los que se han hecho posible. Saludos a Antonio Marte, ¿verdad? Antonio. Exactamente. Saludos para él. Un abrazo. Antonio y todos los integrantes del grupo, a todos. Nada, el 15, si Dios quiere, en el Club Esperanza. Bien, cómo no. A las 8 de la noche. Muy bien, vamos a, miren, ya la entrevista terminó. Vamos a despedirla con la última interpretación que nos va a hacer, Julián Pichardo, antes de la pausa. Así que, gracias por acompañarnos, Julián. Muchas gracias por tu talento. Muchas gracias por tu vida. Realmente, nosotros los francos macorizanos valoramos mucho eso. Nosotros, cuando termine, Julián, vamos a la pausa. Dicen aquí, Burrito Sabanero, con las palmas ustedes, muchachos. Adelante. Te voy a guinando, denle, denle, la buena vida. Dice así, pa, pa, pa. Dice así, pa, pa. Dice así, pa, pa, pa. Dice así, pa, 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 pa Gracias por ver el video.